Por suerte sí, la gente ha respondido, nosotros nos estamos divirtiendo y es una motivación más como para seguir juntos, como amigos y grupo, tener este tipo de reuniones y eventos. Precisamente paramos en este momento para que la gente pudiera seguir con el transcurso normal de la cena para dentro de un rato poder retornar y seguir con lo que es nuestro show. Realmente bueno, ya se está haciendo rutina esto de hacer todos los años una cena y es importante porque la gente cada día se va sumando mucho más. Sí, sí, realmente se simplifica esto a través de la colaboración, la gran colaboración que tenemos de la organización, porque vemos cómo se están desempeñando las mesas, cómo creemos que todo llega bien. Después para nosotros la parte musical también se simplifica en el sentido de que tenemos el apoyo, te dan esa adrenalina que se necesita arriba del escenario y entonces todo es más fácil. Realmente nos sentimos muy contentos y bueno, recontraplenos y satisfechos de poder estar en esta fiesta, en este evento que es el sexto. Y bueno, hasta la próxima. La gente disfruta y además de disfrutar, colabora por unos buenos casos. ¿Qué te parece? Mirá, realmente nos gusta hacer esto, es nuestra pasión. Es un cable a tierra para nosotros, nos reunimos, tocamos, comemos, nos reímos un poco y poder colaborar con algo que nos gusta para esta institución realmente nos cena de placer y realmente el agradecimiento, quiero ser público el agradecimiento a las casi 100 personas, si no me quedo corto, que están detrás de todo esto, que nos ayudan haciendo de mozos, haciendo la comida, atendiendo a la gente, para que todo sea realmente divertido y que la gente se basa contenta por la comida, por el show y haber ayudado a Máximo Gil. Esto realmente es un breve reflejo del trabajo que va atrás porque esto lo empezaron a organizar con mucho tiempo y bueno, se ven los frutos. Sí, tres, cuatro meses por lo menos, que estamos ya predisponiéndonos para esta noche. Mirá, este es uno de los responsables de que todo esté saliendo como sale, él se encarga de lo que es toda la organización de la gente que trabaja. Hace más de tres meses que estamos con este tema y bueno, realmente él te puede explicar mejor todo lo que cuesta organizar. ¿Cuánta gente hay trabajando? Hay 50 personas. Un arduo de trabajo. Lo que pasa es que tienen buena onda todos los chicos, somos todos amateurs, nadie supera a nadie, entonces eso hace que en conjunto sea más fácil. El llevadero se simplifica mucho todo el trabajo y es realmente satisfactorio porque, bueno, ponen buena onda a todos los muchachos. Sí, sí, bueno, realmente somos noticias felicitarlos porque lo hacen año a año y año a año también se va superando como banda, como grupo, como grupo de amigos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la gente lo apoya y también, bueno, agradecer a la gente que siempre está dispuesta por nuestro grupo. Bueno, muy agradecido por tu palabra. Y agradecido a ustedes también por estar porque son parte también de esto y del éxito. A través del apoyo que nos dan desde los medios, también llegamos más a la gente y bueno, muy agradecido también a ustedes. Gracias. 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 Gracias.